Buenas a todos, soy KaiserMZN y esto es Jugamos a Skyrim, capítulo 4. Estamos donde lo dejamos en el último episodio, en carrera blanca, cogiendo el bus, tren, barra, transporte a Riften. Bien, y en este episodio lo único que vamos a hacer es intentar encontrar la hermandad de los ladrones, la asociación de los ladrones, el gremio de los ladrones o el grupo de los dragones, o sea, ladrones de Skyrim que está en Riften. Lo cual no sé si nos llevará poco o mucho tiempo, si nos lleva poco tiempo pues agarrará un poco el episodio, si no, pues con eso iremos tirando. Así que nada, vamos a ir. Subimos en el carruaje y rumbo a Riften. Bueno, o no. A ver, a ver. ¿Necesitas que te lleve? Claro. ¿Dónde quieres ir? A Riften, tío. Creo que lo dije antes, ¿no? 20 pavos. Bien, bueno. Fájate. ¡Vámonos! Ahora sí. La última vez que... Espino negro. Espino negro. Unas pocas garras y ya no recordarás nada de... Otro objetivo. Ponernos tibios en espino negro. Vamos a ver. Tía de... Pantalla de carga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Estoy todavía al nivel 1? Joder. Bueno, creo que ya estamos aquí. En Riften. No sé por dónde se entraba. Herramientas, utensilios y armas. Tu brillo el mejor precio. ¿Quién me vende eso? ¿Eh? ¿He oído... Alguien vendiendo cosas? ¿O es mi imaginación? Creo que esto es la puerta de la ciudad. Vamos a ver qué nos cuentan estos alegres guardias. Seguramente alguno de los dos tendrá la rodilla jodida por culpa de un flechazo. Antes de que te dejemos entrar a Riften, tendrás que pagar el impuesto para visitar. ¿Para visitar? ¿Cómo que el impuesto? Gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? Vas a comer el rabo. De acuerdo, no levantes la voz. ¿Es que quieres que te oigan? Anda. Ahora te dejo pasar. Dame un instante para abrir las puertas. Joder, con Riften. Sí que es la ciudad de los ladrones, ¿sí? ¿Ya me han intentado estafar nada más para entrar? Anda, ábreme. Me cago en Dios, ábreme. La puerta está abierta. Puedes entrar cuando quieras. A ver si es verdad. Hostia, qué jambo, tío. Pero tú no tenías la rodilla jodida con... Oh, tu primo estaba cazando dragones. ¿Y me vienes a estafar? A ver este que se cuenta. Te doy la bienvenida a Riften, hogar del gremio de ladrones. O eso es lo que quieren que creas. Burdas mentiras. Son simples matones. Alimañas correteando por la ratonera. Entonces hay dragones o no... Joder. Y dale con los dragones. ¿Hay ladrones o no hay ladrones aquí, tío? Nada de perder el tiempo. Vale, vale. Vaya guardias que lo que tienen aquí. Vaya guardias que tienen aquí. Hostia, el día que venga una guerra... Igual les cobran a los otros por entrar. ¿Entra todo el mundo a saco? Ay, macho. Mira, aún no estoy en el nivel uno, tío. Bueno, ya estamos dentro. Vamos a ver qué se cuece aquí. De momento... Hay gente por la calle... He tenido otro altercado con el gremio de ladrones. Mira, aquí hablan del gremio de ladrones. Ten cuidado, Mjol. Maben Espino Negro respalda al gremio de ladrones. Con un chasquido de sus dedos podrías acabar en el calabozo de Riften. O mucho peor. Ellos representan la razón por la que estoy aquí. No puedo limitarme a ignorar... Es que no quiero que te marches. Eres lo único bueno que le ha pasado a esta ciudad en mucho tiempo. Sí, ¿qué está? Nunca había visto a Mjol tan disgustada por algo. Esta ciudad realmente la afecta. Mjol me dijo que las cosas no están así de mal en todas partes. Quizás... Tú tampoco conoces a nadie por aquí, ¿eh? Quiero hablar contigo. Llamarlo gremio me parece grotesco. ¿Desde cuándo gente que traiciona a los demás por una moneda de oro se puede considerar una asociación? Los políticos lo hacen todos los días, tío. Son de la peor calaña. Hasta la hermandad oscura sigue una serie estricta de reglas y tradiciones. Estos ladrones son solo chusma. ¿Qué te parece? Pase de puta madre, tío. ¿Qué le digo? ¿Qué me la peda? Es una lástima. Demasiada gente de Riftencom... No basta con que Erin y yo queramos ayudar a esta ciudad. Ella tiene que querer ayudarse a sí misma primero. A ver, hágame de Espino Negro. Maben Espino Negro, la matriarca de la familia, representa todo lo que tiene de malo esta ciudad. Bien. Ha sobornado a las autoridades innumerables veces. Tiene amigos en la ciudad imperial. Y se asocia despreocupadamente con el gremio de ladrones. He intentado hacer todo lo que he podido para proteger a los ciudadanos de Riften de su familia. Pero es inútil. Bueno, está Ingun Espino Negro, la hija de Maben. Es una chica extraña. Le gusta pasar el tiempo en el Ixiris de Elgrim practicando la alquimia. Luego está Heming, el hijo de Maben. Es un mocoso mimado que va a heredar su imperio. Acata sus órdenes a rajatabla igual que un perro fiel sigue a su amo. Por último queda Sibi, el peor del clan con diferencia. Está en los calabozos de Riften por un asesinato. Jodos con la familia, macho. Que tus viajes sean propicios. Los tuyos. Vale, vamos a recopilar información, ¿vale? Tenemos un gremio de ladrones aquí en esta ciudad. Una familia a lo padrino. Que son todos unos corruptos. Hay una zagala. Otro chico. Y otro chico más que está en un calabozo por asesinato. O sea, a menudo panorama. A ver, ¿qué me conviene más? ¿Unirme al gremio de ladrones? ¿O hacer migas con esta familia? Vamos a ver si podemos investigar un poco. Intentaré hablar con una zagala esta que decía. Que estaba haciendo alquimia no sé dónde. Voy a tener que volver a hablar con el chico. Anda. Riften a buscar problemas. Ya te que te importa. Gilipollas. Lo último que necesitan los espino negro es a alguien con una bocaza que intente intrometerse en sus asuntos. Anda, ¿este es de ellos o qué? ¿Quién cojones son? Pues sí, ya se lo preguntó a la otra mujer. Sí, hoy el gremio de ladrones les vigila las espaldas. Así que no te metas en sus asuntos. ¿Cómo que no, tío? Si tengo que entrar en la familia. Yo te llamo Maul y vigilo las calles para ellos. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré. Pero a un precio. ¿Precio? Me vas a tocarlo los cojones, tío. O sea, o me lo cuentas o te dan, tío. Entonces eres más idiota de lo que pareces. Mejor ve con cuidado por aquí. ¿Onda? Esos imperiales nos toman a todos por bestias anárquicas. No soy buena prueba de su ignorancia. Vamos a ver. Yo no me acuerdo, tío. O sea, puta memoria que tengo, coño. ¿Te has perdido? Quiero hablar con la mujer esta. A ver. A ver, háblame de la familia esta, tío. Bien. He intentado hacer todo lo que he hecho. Elixir es de Grimm. El Grimm, practicando el alquimio. A ver, elixir es de El Grimm. No, el Grimm. Cojones. Voy a ver qué tal. El mapa local. Tío, si estoy dentro. Ah, L. Elixir es de... Vamos a ver si podemos entrar en esta familieta. Me estoy cansando de tus excusas. Cuando me pediste el dinero, dijiste que me lo devolverías a ti. Oye, macho, aquí diagolos por todos los sitios, macho. Perdón. ¿Pero cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no airees tus planes y no te pasará nada. ¿Qué? ¿Te insinúas que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿O qué me haces esto? Mi... Último aviso. Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro. El resto es problema tuyo. Bueno, vamos a que os de ir. Abeja y el lardo. Villa no sé qué. ¿Todo en orden? Claro. ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Cómo puede esta humilde sierva de Talos ayudarte hoy? Tengo prisa, tío. Hacienda. Esto. Ahora la ciudad está bastante tranquila. Pero cuando se pone el sol, te pude estar bien la mierda. Templo de Mara. Vale. Este es el templo de las bodas, ¿verdad? Tengo la mejor calidad de Skyrim. A ver, mansión de espino negro. Esto me conviene venir por aquí. Este es el castillo, ¿no? Aquí tendrá que estar el Harald. Vale. De momento no me da igual hablar con el Harald. ¿Eh? Orfanato. Joder, macho. No encuentro el sitio ese que me decían. Skyrim, ¿no? Sí, hay un boticario en la ciudad. Pero se encuentra en la pasarela baja. Así que si vas a ir por allí, mantente alerta. Ah, que tengo que bajar. ¿Y cómo cojones abajo, tío? Anda, hay un río aquí. ¿Quieres seguir comida? ¿Para qué hay distancia? ¿Quién me ha dicho eso? Soy nivel 1, pero... Cuidado, ¿eh? Chavales, cuidado. Una puerta. La ratonera. Esto no me sirve. Joder, no oigo más que personas y estoy aquí solo. Bueno. Esto me pasa por no ir informado a los sitios. Hacer las series. Así, ahora vas. Que quiero buscar un sitio. Igual estoy un capitulo entero para encontrarlo. Bueno. A ver. Cozones, esta es la puta botica, tío. Aquí. Bien, hemos llegado. No hay nadie. Bien. ¿Has venido a recibir lecciones como Ingun? ¿O querías comprar algo? Vamos a preguntar un poquito. Ya que estamos... Para los ingredientes. No todos los días le puede ser... De troll pintada. Joder con el bug, tío. Me gustan los lugares tranquilos. No abrí este negocio para que la gente venga a curiosear. Entra, compra lo que necesites y lárgate. No me va a comprar ni nada. A ver. Que va. De hecho, no sé cómo consigo hacer nada con todas las distracciones a las que debo hacer frente. Jodo. Hostia, que tío. Será esta mujer, ¿no? Luego está Ingun Espino Negro. Un joven brillante y un aprendiz digno cuando no está desperdiciando mis ingredientes raros. Te juro que si no fuera por mí, Elgrim se olvidaría hasta de comer a mediodía. No sé ni cómo no nos hemos arruinado. De hecho, ahora tengo que ver si encuentro a alguien para que vaya a por una muestra de mineral al Peñón de Sor. Porque está claro que Elgrim no va a mover un dedo para hacerlo. Nada, Zagal. Para ti que te voy a decir algo. Si encuentro a alguien, nos vendría muy bien el dinero. Bueno, me voy a enrollar menos. ¿Has venido a recibir lecciones como Ingun? ¿O querías comprar algo? Es que será de noche ahora, tío. Lo siento, pensaba en mis experimentos. Aquí está. Hoy estoy enfrascada en mis experimentos. ¿Qué necesitabas? Vamos a ver. ¿De tu familia? Mi familia. Malgastan toda su fortuna en empresas absurdas y conjuras políticas. Yo quería llegar mucho más lejos. Deseaba consagrar mi vida y mi talento a círculos más siniestros. Si mi madre me lo hubiese permitido. Joder, esta mujer no me va a ayudar nada. Odiadoquines sueltos y mortíferos, gos. ¿Eh? Joder, qué coño hace, tío. Para reponer la provisión del maestro Elgrim necesitaría veinte campanillas de la muerte, veinte belladamas y veinte raíces de nerf. No. Qué decepción. Vamos a ver. Última pregunta y me piro. ¿O cómo se cierran los ojos? Joder. Estamos formados por un millar de piezas con mil funciones distintas. Y todas actúan al unísono para mantenernos con vida. Eso demuestra lo frágil. Esta tía está como una puta cabra, tío. Ironía. Encima nos está dando un puro discurso. El mismo mundo que nos dio la vida también nos ofrece los medios para morir. Bueno, fa gana. Nada por ahí, hombre. Gante o tres. Joder, macho, qué decepción, tío. ¿Y la familia qué? ¡La familia! Pues nada. Tendré que irme... Personalmente. Esto... Esto... ¿Dónde habías... Aquí, arriba. ¡No! ¡Me cago en...! Puta, tío. ¿Ahora cómo subo, macho? ¡Pulda! ¡Joder! ¡Ah, joder! ¡Lo menos mal! No estoy diendo en el principio, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Hagále este que el antimao! ¡Pobrecito! ¡Aaay! Pues nada, iremos Eh, ¿dónde estaba la mansión esta? Era esa de allí, ¿verdad? Sí, ¿no? De mansión Spinone Pues nada Vamos a entrar, vamos a hablar con la familia Y creo que aquí cortaremos el episodio por hoy Ha sido un poco de búsqueda Poco soso, mucho diálogo Poca acción, ya lo sé Esperemos que pronto haya más A ver, esta mansión tiene buena pinta, ¿no? No tienen No tienen televisión de plasma, pero joder Se cuidan bien, ¿no? Y esto está vacío ¿Qué tienen aquí? Ladrón de la virtud Nada Nada que me interese Pues nada, a ver ¿Quién hay por aquí, no? Tienes que irte Anda, hombre, no Los mejores guerreros de toda Skyrim Me entrenaron para empuñar una espada Cuando esté al mando aspiro a llegar más allá de Skyrim Pienso llevar el aguamiel espino negro a toda Tamriel Bien, y chombe Joder, tío ¿Qué pasa? ¿Que esto está vacío o qué? A puta familia de retrasados, macho Es que uno no puede tener un momento de... ¡Lárgate! Joder, tío Tenso decírtelo ¡Belí, belí, belí! Madre de Dios, tío ¿Ahora qué coño hago? Pues nada Ese era un hermano Luego ahí estaba la hermana Pues solo me falta uno, macho Como me fallé este Ya... Luego, ¿eh? A ver, estaban los calabozos, ¿no? Vamos a intentar encontrar los calabozos A ver, que estoy por la... Vamos a ver... ¿Dónde estaban aquí los calabozos? ¿Dónde estaban? Sí, no sé dónde estaban, tío En principio Aquí están los calabozos Están los cuarteles de las guardias Así que, a ver Vamos a hablar con este hombre Y cortaremos el capítulo por hoy Porque venuda familia, macho Si lo se ve Busco antes al gremio de ladrones Seguro que tienen dos héroes más de frente que esta gente Aquí solo hay habitaciones, tío Habitaciones Sin vigilar todo Cago en que si tuviese un poco de habilidad de robar Nada de perder el tiempo No, no Ninguno, ninguno Y por aquí Bastión Bueno, pues Aquí no están las cárceles Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay una puerta Nada Buenas, chaval Si conoces a leales hijos e iras Vigila lo que haces ¿Sube? Diles que el premio de la transe Solía dominar Diles que un cincada Debo estar ciegas Si, para ti que me voy a unir a nadie Bastante tengo con lo mío Joder, ¿dónde está? A ver, aquí no hay nada Como edecán de Villarro y Laila Te pediría que te mantuvieras a una distancia prudencial de ella en todo momento Pues imagínate que yo he estado ahí Vale Me cago en la puta, tío O sea Daba vueltas por todo el puto palacio Que tampoco es un palacio Super grande ni nada Y tenía La jodida puerta aquí Riften está bajo mi protección Ten cuidado Uy, uy, uy ¿Y qué vas a cobrarme o qué? Un impuesto Venga Vamos a ver No, un libro Bueno, es un volumen Así que no creo que A ver A ver si le Presudimos Esto es una ofensa No se puede ni considerar soborno Joder Puta mierda, tío Ahora no puedo entrar Pues mira ¿Sabes lo que os digo? Que se acabó Se acabó, familia Les pueden dar por el ojete, tío Me voy A buscar el gremio de ladrones Y chapó ¿Qué pasa? Pues nada, señores Vamos a dejar aquí el episodio De hoy Porque Ha sido una total pérdida de tiempo En contactar Con Contactar con esta Familia de mafiosos Que parecían Ser una familia organizada Y tal y cual Pero jodo, eh Vaya Vaya sorpresa Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo En el que intentaremos localizar El gremio de dragón Ay El gremio de ladrones Buscándolo Buscándolo No creo que tardemos demasiado Si tenéis alguna sugerencia que hacer O algún comentario Ya sabéis Comentar Likes Favoritos Suscripciones Todo lo que podáis hacer Para aportar al canal Está siempre bien Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!